Hola a todos, ¿cómo están? El objetivo de este curso es continuar capacitándonos sobre el rugby infantil, puntualmente en su etapa entre los 6 y los 12 años. En esta oportunidad abordaremos el curso desde los principios del juego, para a partir de ahí relacionarlos con los momentos del juego de ataque y defensa del rugby infantil y encontrar a partir de esta relación los objetivos que principalmente deberíamos abordar en cada división y en cada etapa. También compartiremos algunos aspectos referidos a los procesos de aprendizaje y a las características físico-motrices y socio-afectivas que en estas edades muchas veces condicionan el progreso y la evolución.